Oferte tan rápido como se pueda, para poder comprar una casa en Florida, financiada por un banco. Actualmente, las casas en Florida se mantienen en el mercado por unos 70 días en promedio. Sin embargo, los mercados inmobiliarios tienen cambios por temporada, durante algunos meses. Hay más transacciones de compra-venta que otros. Dependiendo de la temporada del año en que está buscando casa, podrías tener que hacer una oferta antes de lo esperado, especialmente si hay un mayor número de compras que el promedio anual. De acuerdo a los datos previos del mercado inmobiliario en Florida, el mes de marzo es cuando debes ofertar más rápido, ya que si una persona lista su casa en venta durante este mes, le tomará unos 67 días en venderla. Si no actúas rápido a lo largo de estas fechas, es posible que se la lleve otro comprador, que es lo que no queremos si es la casa que te ha gustado. Por otra parte, si quieres comprar en junio, tendrás más tiempo de tomar una decisión, considerando que las casas duran 30 días más que en el promedio anual, que son 97 días. En este sentido, no hay necesidad de hacer una oferta tan rápida, sino que puedes tomarte un poco más de tiempito al momento de negociar los detalles. A continuación, te dejaremos una información en la que podrás ver el tiempo promedio en que las casas en Florida se mantienen en el mercado de acuerdo al mes. Si tienes alguna duda sobre este aspecto, lo mejor es que te hables con Sergio Jaramillo, quien sabrá guiarte mejor. Sergio sabrá qué tan rápido debes ofertar para conseguir la casa de tus sueños. En enero, 81 días. En febrero, 75 días. En marzo, 67 días. Abril, 73 días. Mayo, 87 días. Junio, 97 días. Julio, 90 días. Agosto, 77 días. Septiembre, 75 días. Octubre, 71 días. Al igual que noviembre, 71 días. Diciembre, 78 días. El promedio anual de todos los meses son 79 días. Llamé a Sergio Jaramillo Botero, Rialto. Oficina, 239-440-4104. Celular, 239-645-60-17. O nos puedes escribir al correo. Sergio J. Rialtor, arroba, gmail.com. TNT. Oficina, 244-420-6. Oficina, 238-644-47. Salud, 239-440-7. TIEM, 129-440-7. TIEM, 129-744-740-7. TIEM, 129-440-7. TIEM, 129-744-7. Gracias por ver el video.